¿Qué es la FEDERACIÓN DE LA FEDERACIÓN? Que no es propiamente un secretario de Estado como es el caso de Pepe. Podría jugar Pepe la de dos y Héctor la de seis. Sí. Pero si juega Héctor la de seis la va a jugar contra su primo. Con Miguel Ángel Yunes Linares y se le puede complicar, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, Pepe está viviendo una resurrección, ¿eh? Después de ser tan taimado y tan pantalones aguados, se ha vuelto muy recio, ¿no? Lo que sí queda claro, o por lo menos a mí me queda claro, que no es Héctor. Héctor sí llega, va a tomar una actitud drástica, grave y desgarrante en contra del duartismo. Es probable que no atropelle a Javier Duarte. Pero sí, por lo menos, mete a tres, cuatro al bote, ¿eh? En el caso de Pepe, en el caso de Pepe va a mantener la institucionalidad. Él ha dicho, o por lo menos me ha dicho, que él no puede meterse esa bola de nieve y arrastrarse, querer empujar al gobernador saliente porque lo arrastra la bola de nieve, ¿no? Yo no coincido con... Pero lo que sí es que no va a dejar entrar a nadie del duartismo ni de la fidelidad. ¡Suscríbete al canal!